Un juez de la oficina de atención permanente de este distrito judicial Duarte ordenó tres meses de prisión preventiva en contra de José Joaquín Bautista Brito acusado de matar la madrugada del pasado sábado al nombrado Argelis Frías Mercedes en las afueras de un centro de diversión en el municipio de Villarriba. En el día de ayer la juez de atención permanente le dictó tres meses de prisión preventiva a nuestro cliente José Joaquín. Nuestro cliente su tesis ha sido todo el tiempo la de colaborar con la justicia. Si él no es agredido, él no actúa. Si él no hubiese actuado, hoy la historia fuera diferente. Hubiese sido él probablemente el muerto. Un grupo de personas se abalanzaron sobre él tratando de desarmarlo y él pues tuvo que actuar. Una persona que se entregó a la justicia, que entregó su arma de fuego y que lo único que le pide a la justicia es que con objetividad investigue su caso porque él entiende tener la verdad y nosotros sabemos que es así porque ya hemos corroborado incluso su versión. En lo adelante, lo único que le pedimos es eso a la justicia. Que sean imparciales al momento de recoger la prueba. Que si lo hacen así, nosotros estamos seguros que nuestro representado va a salir airoso en este proceso. NTN, Robinson Polanco